Hola, ya estamos por la letra K, ¿bien? Ya estamos casi por la mitad del alfabeto. O sea, hoy vamos a hablar de la letra K, the letter K. K es el nombre de la letra K, ¿verdad? Se pronuncia así, K, ¿sí? Que además, K, o en realidad se escribe así, K, ¿sí? Pero se lee así, K, que también es un nombre. Existe un nombre llamado K, ¿sí? Hoy vamos a aprender nuevas palabras que comienzan con la letra K, K. Empezaremos por nombres propios masculinos. Masculine given names. Tenemos Kevin, Kyle y Keith, ¿sí? Van a ver que cuando tenemos en inglés esta combinación de vocales, muy comúnmente se pronuncia I. O sea, esto es Keith. La I griega se pronuncia como si fuera una vocal, como la I. Kyle, igual que si fuera una I latina. Y Kevin, bien, no tiene dificultades, ¿verdad? Ahora vamos a ver feminine given names that begin with the letter K. Tenemos Kate, tenemos Karen y tenemos Kim. Kate, Karen, Kim. Bien, fíjense que en inglés es importante pronunciar cada consonante bien, ¿verdad? Kim, Kate, ¿verdad? Se pronuncia la consonante final, se pronuncia de una manera bien clara. Y vean como nombres que empiezan con K son nombres típicamente ingleses, ¿verdad? Al igual que los nombres que empiezan con J, ¿verdad? Como Jane, Juliet, Julie, or Julia, or James, John, ¿sí? Con J y con K tenemos nombres que son típicamente ingleses. Vamos a ver animales. Animals that begin with the letter K. Like, for example, the kangaroo, el canguro, the kangaroo, the koala, koala, el koala, and the comodoro dragon, or comodoro dragon, ¿sí? Fíjense que casualmente son tres animales australianos, ¿verdad? Así que supongo que en Australia, quizás el idioma nativo de allí tenía muchas palabras con ese sonido, ¿verdad? K, K, que empezarían con el sonido ese y cuando las se convirtieron al inglés las mantuvieron con K, ¿verdad? Tenemos kangaroo, koala, y komodoro dragon, el dragón de komodo. Otro nombre de un animal que empieza con K, que en realidad es un nombre compuesto, es the killer whale. Killer whale. O literalmente, ballena asesina, killer whale. Whale es ballena, whale. Killer significa asesino o asesina. Killer whale es la ballena asesina, ¿verdad? Bien, ahora, fruits that begin with the letter K. We have the kiwi, ¿ok? Kiwi. The kiwi, que casualmente me parece que el kiwi también viene de la misma región australiana o Nueva Zelanda, ¿verdad? O sea, viene de Oceanía. Así que, curiosamente, parece que hay muchas palabras que vienen de ahí, que empezaban con ese sonido, ¿verdad? Kiwi. En realidad encontré otras varias palabras de frutas y verduras que comenzaban con K, pero como eran frutas que no creo que nadie conozca y yo no las conocía tampoco, así que me parece que no vale la pena gastar memoria para recordar esas palabras, ¿verdad? Kiwi la conocemos todos. Tenemos adjectives that begin with the letter K. We will learn three adjectives today. Vamos a aprender tres adjetivos hoy. With the letter K, con la letra K. Kind, que significa amable o gentil. Tenemos kosher, kosher, que es la comida kosher, ¿verdad? Que es apta para ser ingerida por los judíos, ¿verdad? Y tenemos kemped. Kemped significa prolijo o arreglado, que es un sinónimo de esta otra palabra inglesa que significa que es tidy. Tidy es prolijo. Tidy. Y kemped es también prolijo, ¿sí? El opuesto de tidy es untidy o desprolijo. El opuesto de kemped es unkempt. Unkempt. O desarreglado o desprolijo, ¿sí? Una persona unkempt es una persona desprolija. Con la ropa sucia, el pelo despeinado, ¿verdad? Que no sea higienizado. Bien. Tenemos ahora some adverbs, algunos adverbios, that begin with the letter K. We have keenly. Keenly. Keenly significa intensamente, ¿sí? Somebody keen, una persona keen, porque esto viene del adjetivo keen. Keen significa sagaz o agudo, ¿verdad? Entonces el adverbio keenly, agregándole L y griega, significa intensamente o profundamente, ¿verdad? De una persona que está haciendo algo con intensidad, ¿verdad? Con mucha concentración. Keenly. Knowingly. Knowingly significa a sabiendas. Tenemos el verbo to know, que es el verbo saber. El gerundio knowing, que significa sabiendo. Y el adverbio knowingly es a sabiendas o intencionadamente, ¿sí? Y tenemos el adverbio kindly, que es amablemente. Kindly es la forma de adverbio del adjetivo kind, ¿sí? Que significa amable. As for false friends that begin with the letter K, I didn't find any. En cuanto a los false friends que comienzan con la letra K, no he encontrado ninguno. As for significa en cuanto, ¿sí? Por eso he dicho as for the false friends. En cuanto a los nombres a los false friends, I haven't found any. No he encontrado ninguno. So, now we will jump to the regular verbs. Así que ahora vamos a saltar a los verbos regulares. Regular verbs that begin with the letter K. Verbos regulares que comienzan con la letra K. We have the verb to kill. Tenemos el verbo matar, to kill. To kiss, to kiss, que es el verbo besar. Fíjense que tenemos el verbo este con doble S. Doble S. ¿Por qué? Porque la doble S indica que se debe pronunciar la S así, la S suave. S. Si en cambio tuviéramos una S sola, se pronunciaría Z. Kiz sería, ¿sí? To kiss, si tuviéramos una sola S. Pero como tenemos doble S, lo leemos to kiss, ¿sí? Porque termina en I, o sea, en una vocal y la S, ¿verdad? Y ahí termina la palabra. Y tenemos el verbo to kick. To kick, que es patear, ¿sí? To kick. To kick the ball, es patear la pelota. To kick somebody, patear a alguien, ¿sí? To kick. Y kick también se utiliza para formar varios otros phrasal verbs o verbos frazales. Bien. Así que estos son verbos regulares. Por lo tanto, el pasado y el participio presente, ¿cómo se forman? Así. Agregando la terminación ED. ¿Sí? Así que ya sabemos cómo es que se conjugan estos verbos regulares en cualquier conjugación, en cualquier tiempo verbal del inglés, ¿sí? Y ahora vamos a ver los verbos irregulares. The irregular verbs that begin with the letter K. Podemos decir that begin o that start, porque begin y start son sinónimos. Significa comenzar o empezar, ¿verdad?